Los españoles tienen todo el derecho a que ese debate se produzca, a que ese debate sea conocido. Tienen todo el derecho a conocer la posición del Partido Popular respecto del discurso de Santiago Abascal y del discurso del candidato profesor Tamámiz. Hacer apriorismo sobre lo que puede suceder, yo creo que lo peor que podemos hacer cualquiera de nosotros, los que nos dedicamos a dos mundos muy característicos, que son la política y la prensa, es tener escritas ya las conclusiones para el próximo miércoles. Y me genera dudas que los titulares no estén ya escritos o que las conclusiones de los partidos políticos estén ya escritas en notas de prensa para ser lanzadas justo cuando termine la moción de censura. Y hay que esperar a que se desarrolle. Ahora jugaría con ventaja si les dijese que recordemos la última moción de censura, donde los titulares ya estaban escritos, pero no tuvieron en cuenta lo que sucedió en las últimas intervenciones, que cambiaron todo el sentido político de la moción de censura. Repito, la moción de censura es un acto de responsabilidad, tiene por único objetivo vencer y convocar elecciones, produciendo además un efecto colateral, que es que nos ahorraremos muchísimo dinero en una nueva campaña electoral dentro de seis, siete meses. y hay que decidir, todo el mundo tendrá que decidir si está con Sánchez o está con el profesor Tamames.